¡Cumbia! ¡Enos! ¡De Comidas! ¡Taki Power! Yo sé que tienes un amor Sin embargo yo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará ¡Uh! Como la flor Tanto mar ¿Qué dices tú? De mar, chito De mar, choy Yo sé perder ¡Uh! Pero ¡ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Uh! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yay! Si vieras Como me duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé si pueda Volter a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar ¡No me dice! Como la flor Con tanto Con tanto Con tanto Me dices tú Me dices tú Se marcha y tú Se marcha y tú Se marcha y yo sé perder No sé si puedo De más yo hoy, Dios se te ve Y dice, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Feliz martes a todos ustedes Besos